¿Qué es el condensador de un condensador? ¿Qué es el condensador de un condensador de un condensador? ¿Qué es el condensador de un condensador? ¿Qué es el condensador de un condensador de un condensador? El condensador está en la línea negativa, sobre la línea roja, nos marca un voltaje aproximadamente de 4.85, 84 voltios, 4.84 voltios, 83 voltios. Obviamente, esto no es una fuente regulada, así que de repente el voltaje puede caer un poco. La primera prueba es determinar o comprobar cómo es el funcionamiento del condensador en el proceso de carga. Ok, entonces para ello vamos a conectar el condensador, el tremendo negativo como lo hemos visto en la teoría, sobre la línea negra, en este caso sobre masa y el positivo sobre otra línea. Ahí, el negativo del condensador está sobre la línea negra y vamos a alimentarlo. Vamos en estos momentos a producir el proceso de carga, viendo. Para ello voy a cortocilitar los pines del condensador para estar seguro que está completamente descargado. Puede ser que el condensador se haya descargado estando a la intempere con una pequeña carga. Para comprobar realmente que esté descargado vamos a cortocilitar sus pines o sus patitas con un material metálico, en este caso un destornillador. Y estoy comprobando que el condensador está completamente descargado. Ok, entonces vamos a ver el funcionamiento de carga directa conectando una fuente hacia el condensador. Para ello vamos a medir el voltaje del condensador, apagamos la fuente, en este caso el multímetro, perdón, y conectamos de frente los 4.85 voltios sobre el condensador. Prendemos el multímetro y comenzamos a ver que en este caso el condensador se comienza a cargar, vamos a ver hasta donde se carga. Básicamente este condensador se está cargando a 4.72 voltios directamente. 4.72, 4.73, está variando un poco el voltaje. La idea es que el voltaje vaya aumentando. Para comprobar realmente el proceso de carga lo que vamos a hacer es conectar el otro condensador. Vamos a retirar el condensador. Y vamos a conectar el otro condensador de 220 microfaradios de 16 voltios. Es igual el negativo sobre la masa y el positivo a la fuente. Este condensador al ser de menor capacidad se va a cargar más rápido. En este caso ya se cargó completamente al voltaje de fuente. 4.85 voltios. 4.85 voltios queda más o menos el voltaje de la fuente. Pero para comprobar realmente su funcionamiento lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a poner una resistencia en serie con el condensador para estar seguros que el proceso de carga realmente se está dando. Ahora vamos a probar la carga del condensador a través de una resistencia. Para ello vamos a usar el condensador primero de 220 microfaradios de 16 voltios. Vamos a descargarlo. Y le vamos a poner una resistencia de 1K para poder observar el proceso de carga en el multímetro. En serie vamos a ponerle una resistencia de 1K. Estamos viendo en el multímetro que el voltaje de fuente es de 4.77, 76 voltios. Sobre el condensador en estos momentos hay un voltaje... Perdón. Me estaba cargando nuevamente. Estamos viendo en fuente tenemos 4.77, 78 voltios. Sobre el condensador en estos momentos tenemos un voltaje de 0.6 voltios. No está descargado completamente, el voltaje prácticamente es cero. Y lo que vamos a hacer es aplicar la fuente en serie, es decir, el voltaje positivo de la fuente en serie con la resistencia. Y el condensador se va a cargar a través de la resistencia. Entonces, aplicamos el voltaje y vamos a ver el proceso de carga en el multímetro. Vemos que el voltaje comienza a subir rápidamente. ¿Por qué? Porque el condensador es un condensador de 220 microfaradios y por lo tanto la capacidad es pequeña y el proceso de carga, el tiempo de carga es más rápido, TRC. Por lo tanto, el condensador se carga rápidamente a través de la resistencia. En este caso ya prácticamente está alcanzando el voltaje de fuente. 4.75 voltios. Entonces, lo que vamos a hacer en esta segunda prueba es utilizar este otro condensador que no es de 220 microfaradios, sino de 1000 microfaradios. Y cambiarlo por este otro para ver realmente el proceso de carga. Retiramos el condensador, descargamos el anterior, el nuevo, perdón, lo conectamos en serie con la resistencia a masa, respetando la polaridad. Y medimos nuevamente el voltaje de fuente, 4.79, 78 voltios. Sobre el condensador tenemos nada, prácticamente 0.9 voltios. Está casi descargado. Y lo que vamos a hacer es aplicar el voltaje sobre, en este caso, viendo el multímetro, sobre la resistencia, el voltaje positivo de la resistencia. Veamos, y vemos que el voltaje comienza a subir, 3.56, 78, 88, 96, 99, 4, 406, 407. El condensador se comienza a cargar lentamente a través de la resistencia, ¿no? Hasta un cierto valor. Teóricamente, hasta el valor de fuente, ¿no? Aquí vamos a repetir el proceso para que vean cómo es que el condensador se carga directamente. Descargamos. Descargamos la alimentación. Conectamos a masa y en serie a la resistencia. Verificamos el multímetro. Y aplicamos el voltaje de 4.77 voltios. Y vemos que el condensador se comienza a cargar. 3.43, 3.79, 3.85, 3.95, 3.98, 4, 4.01, 4.03, 4.05. Y vemos que el condensador se comienza a cargar al voltaje de fuente, ¿no? Básicamente, este es el principio de funcionamiento del condensador. Este es el proceso de carga, ¿no? Con este otro condensador, el condensador se carga rápidamente a la fuente, al voltaje de fuente, porque su capacidad es más pequeña, por lo tanto, el tiempo RC, el tiempo es igual a R por C. El valor de la resistencia por el valor de condensador, por lo tanto, el tiempo en segundos es menor. El proceso de carga acá es menor, por eso su capacidad es más pequeña, con respecto a este otro, ¿no? El tiempo de carga aquí es mayor porque su capacidad es mayor. Este de 1.000 microfaray, este de 220 voltios. Ok, ahora lo que vamos a hacer es realizar el proceso inverso, es decir, el proceso de descarga. Bien, ahora vamos a ver la otra parte que es el proceso de descarga del condensador, para lo cual seguimos con el mismo circuito, la resistencia de 1K acá, en serie con el condensador a masa, al punto negativo, y le hemos agregado una resistencia de 2.2K, que es esta otra resistencia, en serie con un diodo LED rojo conectado hacia el terminal negativo de la fuente, ¿no? De manera tal de que cuando conectemos la fuente, vamos a ver cómo el diodo comienza a iluminarse durante el proceso de carga, y cuando retiremos la fuente, con el multímetro vamos a observar que el voltaje va a comenzar a decaer y la luminosidad del diodo va a comenzar a disminuir porque el diodo se comienza a descargar directamente hacia la resistencia de 2.2K y que está en serie con el diodo, ¿no? Entonces, para ello, primero vamos a descargar el condensador completamente, prendemos el multímetro y aplicamos el voltaje, vemos que el diodo LED ya encendió y que el voltaje comienza a subir, comienza a cargarse el condensador, ¿no? porque el multímetro está en paralelo con el condensador. Estamos viendo el proceso de carga en estos momentos. Obviamente, al tener el proceso de carga, el diodo se ilumina porque está recibiendo el voltaje, en este caso los 3.67 voltios que va subiendo del proceso de carga del condensador a través de la resistencia de 1K, en este caso. Cuando retiremos, cuando retiremos la fuente de alimentación, en este caso acá, cuando retiremos esto, lo que este cable, lo que va a hacer el diodo va a dejar de recibir el voltaje porque recuerden, en estos momentos la corriente por acá va a ser cero porque el condensador ya se cargó completamente. Al momento que el condensador se termina de cargar, la corriente del condensador de carga es igual a la corriente, perdón, el voltaje de carga del condensador es igual al voltaje de alimentación por lo tanto, no va a circular corriente. Pero él sí está entregando un cierto voltaje al diodo, por eso el diodo está encendido. A la hora que yo desconecte el cable de alimentación, el condensador lo que se va a hacer es se va a descargar directamente por la resistencia de 2.2K que está en serie con el diodo LED rojo y vamos a ver que el voltaje del condensador va a comenzar a disminuir y obviamente la luminosidad del diodo va a comenzar a decaer. Entonces vamos a hacer esa prueba, vamos a descargar el condensador retirando el cable. Estamos a 3.70, yo retiré el cable y comienza a caer el voltaje y el LED comienza a disminuir su luminosidad, es decir, a recibir menos voltaje y por lo tanto el LED se comienza a apagar, hasta que el diodo LED se apague y ese voltaje comienza a caer de 4.7 a 1.5, comienza a bajar, a bajar, a bajar hasta que el condensador se comienza a descargar directamente a través de la resistencia de 2.2K que está en serie con el diodo LED rojo. Si queremos descargarlo completamente, ponemos en paralelo y vemos el multímetro y ya lo descargamos. Entonces vamos a hacer nuevamente la prueba, conectamos, vamos a descargarlo, van a ver cómo se descarga el diodo a la hora que yo, si yo corto circuito los pines del condensador a través de la parte metálica, el diodo prácticamente se va a apagar completamente, el inicio. 3.7 está cargado, elimino y el diodo comienza a disminuir su luminosidad porque su voltaje de alimentación comienza a caer a través de la resistencia hasta que se apaga completamente. Vamos a retirar el cable porque lo que está sucediendo es que realmente el multímetro en paralelo con el condensador lo que está haciendo es que está cargando al condensador quieras o no porque el multímetro tiene una batería y lo que está haciendo al estar en paralelo con el condensador lo está cargando hasta cierto punto. Vamos a retirar el multímetro para que puedan observar que cuando yo corto circuito los pines del condensador el diodo LED se va a apagar completamente. ¿Por qué? Porque lo estoy descargando a la fuerza. Por eso siempre es bueno descargar el condensador en las etapas de televisión, las fuentes de poder. O en este caso descargar haciendo uso de un cable en los televisores, la pantalla. Como ya lo hemos explicado en videos anteriores cuando reparamos el monitor porque estamos hablando de alto voltaje si el condensador está cargado. La pantalla se convierte como un condensador muy grande y eso nos puede matar. Entonces vamos a simular eso hoy día. Cargamos el condensador. Vamos a estar listos con nuestro desarmador para descargarlo a la fuerza. Descargamos y miren el diodo se apaga por completo. Ahí ya lo hemos descargado por completo. Lo estamos forzando a descargarlo cuando corto circuitamos los pines del condensador. De tal manera que ya no existe un voltaje en paralelo con el condensador y obviamente el diodo no recibe el voltaje y la corriente. Hagamos la prueba nuevamente. Ahí encendemos. Estamos cargando el condensador. Le quitamos la alimentación. El condensador ya se cargó a un cierto voltaje. Y lo forzamos a que se descargue. Ok. Entonces hemos visto en ambas pruebas, por un lado la carga del condensador y por otro lado la descarga del condensador. Ahora vamos a usar otro condensador. El otro condensador de 220 mF en donde la carga y descarga es mucho más rápida. Vamos a retirar este de acá. Y conectar el otro. Acá la carga va a ser más rápida porque estamos hablando de 220 mF, ¿no? Ahí. Y yo le retiro la alimentación y se va a apagar más rápido el LED. ¿Vieron? Se apaga más rápido. ¿Por qué? Porque el tiempo de descarga es más rápido al tener una capacidad más pequeña. Y sin embargo acá la capacidad al ser más grande, obviamente el tiempo de descarga va a ser más largo, ¿no? ¿Dónde estamos? Se cargó. Cuando yo retiro la alimentación, el condensador se descargó por la resistencia hacia el diodo. De una manera más rápida. ¿Ok? Pues bien, vamos a la siguiente prueba entonces. Ahora vamos a hacer la siguiente prueba. Ahora vamos a comprobar el principio de funcionamiento de un condensador cuando el condensador, en este caso, está en serie con un voltaje de corriente continua. ¿Qué sucede? Ya hemos explicado este circuito. Es prácticamente el mismo. Lo que vamos a hacer es poner en serie un condensador. En este caso, un condensador de paso de lentejita. Que es este de acá. Un condensador 104. Vamos a ponerlo en serie para comprobar el principio de funcionamiento de un condensador en serie con un voltaje continuo, ¿no? Hemos dicho que los condensadores cuando trabajan en corriente continua en serie, en teoría lo hemos dicho, que básicamente se cargan al voltaje y no dejan pasar la corriente, ¿no? Que es distinto a un condensador que está en paralelo, que básicamente sí deja pasar la carga, ¿no? En este caso, para ello, hemos armado básicamente el mismo circuito anterior. Y lo que hemos hecho es conectarle el cable en paralelo, cable blanco que está en paralelo, con la resistencia de 2.2K y la misma que está en serie con el diodo, ¿no? Ahí, básicamente, existe una corriente del diodo, en este caso, perdón, del condensador, hacia la resistencia del diodo. Pero, ¿qué sucede si yo conecto un condensador de paso, que no es electrolítico, convencional, en serie con la resistencia, ¿no? Vamos a retirar esto. En este momento se está circulando una corriente y está encendiendo el diodo, ¿no? Vamos a comprobar el comportamiento de un condensador en corriente continua. Le pongo en serie, perdón, vamos a poner esto por acá. Le pongo en serie con la resistencia, ahí, el condensador 104. Ya ustedes saben el valor que es 104, ¿no? Entonces, si yo conecto el cable de alimentación del condensador negro, lo conecto acá, el diodo me va a encender porque, obviamente, no lo estoy conectando en serie con el condensador. Pero, ¿qué sucede si yo a esto le conecto el condensador en serie? ¿Qué sucede? El diodo no enciende. ¿Por qué? Porque el condensador no está dejando pasar la corriente continua en serie. Ok, el condensador, cuando se conecta en serie con una carga en corriente continua, el condensador, ya lo hemos explicado, no deja pasar la corriente. Por lo tanto, el diodo LED no enciende. De esta manera estamos comprobando el principio de funcionamiento de los condensadores, en este caso normales, los condensadores de paso. De manera tal que cuando se conectan en serie con una carga, la carga en este caso es la resistencia y el diodo LED, no dejan pasar la corriente continua, ¿no? Pero, ¿qué sucede si acá, en vez de este condensador, tengo una fuente de corriente alterna o un inyector de señales alterno? De manera tal que yo conecto el cable sobre, así como está con un condensador 104. ¿Qué va a suceder? En corriente alterna, porque ya es una señal, un inyector de señales, una señal alterna, le aplico acá, una sinusoidal y le aplico acá, por este cable blanco. Lo que va a pasar es que el condensador se va a cargar y descargar, cada vez descargar, descargar por dos semiciclos. Y lo que va a hacer es que va a dejar pasar la corriente, entre comillas, porque decir verdad, no la deja pasar. Como se está cargando y descargando con cada semiciclo de la corriente alterna, lo que va a hacer es que a la salida existe la misma señal, o sea, va a dejar pasar la señal, básicamente, entre comillas, ¿no? Y el diodo LED se va a encender, el diodo LED se va a encender. Como es una variación de corriente muy alta, el diodo LED, quieras o no, a pesar de que funciona con corriente, en este caso, continua, al ser una señal alterna, de una frecuencia muy elevada, igual el diodo LED se va a encender, o va a tintillar, ¿no? Y, obviamente, el condensador lo que está haciendo es dejar pasar, entre comillas, la señal alterna. ¿Por qué? Porque en corriente alterna el condensador, básicamente, se comporta de esta manera, en cortocircuito. No es como si yo cortocircuitara el condensador y el diodo se va a encender. Sin embargo, en corriente continua, como es este caso, en serie, el condensador no deja pasar la corriente, obviamente, y el diodo no enciende. ¿Ok? De esta manera, hemos comprobado el principio de funcionamiento del condensador, con un circuito sencillo, fácil, práctico, que ustedes lo pueden hacer en casa, y de tal manera que hemos determinado que en corriente continua el condensador en serie con la carga no deja pasar la corriente. En corriente alterna, obviamente, la deja pasar. Vamos a hacer nuestra última prueba, con este pequeño circuito, es el mismo, básicamente, el circuito, y vamos a comprobar el principio de funcionamiento de un condensador en un circuito de corriente continua cuando se conecta en paralelo, en este caso, con la carga. La carga, en este caso, es la resistencia y el diodo. La resistencia es una resistencia limitadora y el diodo, prácticamente, vendría a ser la carga final. En este caso, el voltaje que está entregando el condensador es 3.71 voltios. Entonces, en la prueba anterior vimos que cuando conectamos el condensador en serie con la carga, básicamente, lo que hace es no pasar la corriente continua. Pero, ¿qué sucede si conectamos el condensador en paralelo con la carga? ¿Qué va a pasar? Hemos dicho que se comporta como un filtro. Entonces, para ello, vamos a usar este otro condensador. Y lo que vamos a hacer es conectarlo en paralelo con la carga. En este caso, básicamente, el cable blanco es la salida del condensador, que es básicamente el voltaje de salida que estamos viendo ahí. Y lo que vamos a hacer es conectarlo en paralelo con la carga. Ahí. ¿Qué sucede? Básicamente, no sucedió nada. Lo que hemos hecho es, lo que está sucediendo es que el condensador en paralelo con la carga, lo que está haciendo es, igual, se está cargando, pero está dejando pasar la corriente hacia la resistencia y el diodo. Por eso es que el diodo sigue encendido. Y el voltaje no ha variado, básicamente. Sigue siendo casi el mismo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Lo que pasa es que el condensador se está comportando como un filtro de corriente. Al igual que este otro de acá. Es decir, recuerden que los condensadores en paralelo, lo que está haciendo es, las capacidades de este condensador con este otro condensador, al estar en paralelo, las capacidades se suman. ¿Recuerdan o no recuerdan? Ok. Por lo tanto, la suma de este condensador, la capacidad de este condensador con este otro condensador, se van a sumar y va a dar una capacitancia total, una capacidad total, que es como si fuese un solo condensador. Básicamente, está haciendo las veces de filtro. Por eso es que el diodo sigue encendido. Ok. Sacamos este condensador y vamos a usar el otro, el condensador pequeño, de 104, que lo vemos acá. 104. Igual, lo conectamos en paralelo. Vamos a ponerlo así. En paralelo con la carga. Vamos a ver ahí. ¿Y qué sucedió? Nada. Estamos conectando un condensador de 1000 microfarayos con un condensador 104, que ustedes ya saben qué significa 104. De igual manera, las capacidades están sumando y el condensador es como si se comportase como si fuese un solo condensador y en este caso un condensador de filtro que igual está filtrando el voltaje de la resistencia al diodo y el diodo sigue encendido. Y vemos que el voltaje prácticamente no ha variado. Es casi el mismo. Por eso es que el principio de funcionamiento era de que los microcontroladores que ya hemos explicado antes son tan sensibles de manera tal de que los microcontroladores lo que se suele usar es para evitar el ruido eléctrico que se produce externo o los espurios eléctricos lo que se hace es poner justamente un condensador de lentijita como este 103 o 104 entre los pines de fuente y tierra del microcontrolador de la manera tal de que haga la DC de filtro que es justamente este principio que estamos haciendo ahorita. Justamente para eso es que se pone un condensador en paralelo con el microcontrolador entre fuente y tierra lo más cercano a mi controlador para evitar que los espurios ni lleguen y lo hagan trabajar inadecuadamente. Ahora sí vamos a ver el próximo paso que es las pruebas de un condensador con un multímetro digital. Pues bien en esta sección del video vamos a ver cómo realizar unas pruebas de diversos tipos de condensadores digamos los más comunes a través de un multímetro digital. Ojo reitero que la mejor manera de medir un condensador no es con un multímetro digital la mejor manera de medir un condensador es con un capacímetro. Obviamente existen en el mercado muchos capacímetros de diferentes marcas que no tienen exactamente el valor del condensador. Sin embargo algunos multímetros ya más modernos más modernos que este que tengo los multímetros digitales modernos ya tienen capacímetros incorporados frecuencímetros incorporados incorporados medidores de temperatura incorporados aparte de las funciones básicas que son voltajes en corriente continua y corriente alterna chequeo de diodos chequeo de resistencias y continuidad. Incluso hay multímetros que ya tienen incluso osciloscopio incorporado. En estos momentos vamos a hacer pruebas de este multímetro micro-ontra que es el que yo utilizo de manera convencional para darles una idea de cómo realmente se mide un condensador no para medir su capacidad sino simplemente para hasta cierto punto saber si está o no en buenas condiciones porque con este multímetro no vamos a poder lograr obtener el valor de la capacidad de un condensador que es lo más común lo ideal es que este multímetro pueda medir capacidades y así les podría yo a ustedes demostrar el valor exacto de la capacidad de un condensador lamentablemente no cuento en estos momentos con uno pero igual esto también les puede servir para poder entender o saber si un condensador o no está abierto o está cerrado o en este caso en corto o al menos hasta cierto punto podemos saber o conocer si el condensador está más o menos bien y que pueda trabajar entonces existen básicamente tres valores de un condensador o tres estados de un condensador el condensador puede estar en primera distancia puede estar abierto el condensador puede estar cruzado o el condensador puede estar en óptimas condiciones son tres estados ok el mismo hecho de estar en buen estado no quiere decir que tenga su valor de capacidad correcto podemos con este multímetro determinar que el condensador está en buen estado pero sin embargo perdón sin embargo su capacidad puede estar alterada por eso que estas pruebas que voy a hacer o estas mediciones que voy a hacer no son exactas hay que tener en cuenta ese detalle podemos determinar que el condensador digamos que está que puede trabajar dentro de ciertos parámetros pero no con este con este multímetro puedo yo determinar el valor exacto de su capacidad aquí viene el tema digamos de la exactitud de la medición del condensador porque si el condensador trabaja en un circuito electrónico en donde hace la función de temporizador por ejemplo obviamente estas pruebas no me van a servir porque no voy a saber el valor exacto del condensador y por lo tanto de su capacidad y por lo tanto puedo yo encontrar determinar que de repente el condensador esté en buen estado pero sin embargo puede haber bajado su capacidad y a la hora que lo conectemos en un circuito que el cual él utiliza se utiliza como temporizador obviamente va a dar resultados inadecuados por la carga y descarga el tiempo de carga y descarga del condensador ok pero sin embargo estas medidas nos van a servir para determinar si el condensador está abierto está cerrado o determinar que más o menos podamos saber si está en buenas condiciones ¿no? el primer paso es poner el multímetro en la posición de resistencias ok ¿qué sucede? vamos a hacer primero las pruebas con este condensador condensador electrolítico de mil microfarayos de 16 voltios el primer paso es el primer estado perdón el primer estado es saber si el condensador está abierto si nosotros la primera forma de saberlo primero siempre es bueno cortocircuitar sus pines es decir descargar el condensador ante cualquier carga estática que se puede haber sucedido por el medio ambiente o por incluso cuando tocamos los pines del condensador podemos cargarlo estáticamente para evitar estas cosas siempre es bueno descargarlo primero ¿no? cortocircuitando sus patitas o juntándolas que es lo mismo que hacer esto ¿no? agarramos un metal y unimos las dos patitas o los dos pines ¿ok? entonces ¿cómo determino si el condensador está abierto? entonces a la hora de poner las puntas simplemente a la hora que yo coloco el multímetro no se mueve es decir los valores del multímetro en este caso es 1000K ¿no? 1000K o un megaohmbio simplemente a la hora que yo coloco no se mueve entonces yo determino no hay nada acá no hay ningún valor a la hora que yo conecto los pines en ambos sentidos determino si no se mueve el valor es porque el condensador está abierto si yo tuviese un multímetro analógico o de aguja que le llaman obviamente la aguja cuando hay continuidad la aguja se va a mover hacia un valor en resistencia o hacia cero o hacia un valor cercano al cero o por el medio dependiendo de la capacidad del condensador pero si el condensador está abierto a la hora que yo hago este procedimiento en los multímetros analógicos simplemente la aguja no se va a mover se va a quedar en la posición de máxima resistencia por lo tanto podemos decir que el condensador está abierto ¿ok? ese es el primer estado el segundo estado es que el condensador esté en cortocircuito es decir las placas metálicas o las placas conductores digamos se han perforado se ha perforado el electrolito y se han juntado las placas internamente ¿no? por lo tanto el condensador está en cortocircuito y eso sí es dañino si el condensador cumple las funciones de filtro va a traerse abajo a la fuente ¿no? va a producir un cortocircuito y obviamente va a producir que los fusiles vuelen entonces ¿cómo mido si un condensador está en cortocircuito o cruzado? a la hora que yo conecto el multímetro digital pongo en la posición de resistencia si yo cortocircuito sus pines y logro medir va a suceder algo como esto pongo los pines acá pongo la punta positiva sobre un lado va a suceder algo como esto se va a ir a un valor de resistencia mínimo en este caso puede llegar a ser incluso un ohmio 2.2 ohmio y si yo lo pongo en continuidad obviamente me va a marcar en continuidad es un indicador de que el condensador está cruzado ok entonces si yo tengo un multímetro analógico lo que va a pasar ahora que yo conecto los terminales de multímetro sobre las patitas del condensador lo que va a hacer la aguja se va a ir hacia la posición de 0 ohmios o 1 ohmio y podemos decir que el condensador en su segundo estado en este caso es un estado de cortocircuito o cruzado y por lo tanto no nos sirve obviamente ok y el tercer estado es determinar pues este obviamente si el condensador puede trabajar o no que es el que vamos a probar en estos momentos ok ponemos en el valor de resistencia tenemos el condensador de 1000 microfaradios 16 voltios cortocircuito vamos a los pines para descargarlo ponemos el negativo con el negativo y lo que va a hacer el multímetro a la hora que coloquemos la punta roja sobre el positivo del condensador lo que va a hacer es el multímetro tiene internamente dos baterías en este caso de 1.5 voltios cada uno o sea 3 voltios y lo que va a hacer es va a producir un proceso de carga sobre el condensador y que va a determinar una cierta resistencia este valor de resistencia va a comenzar a cambiar y va a llegar a un punto en el máximo en donde digamos que el condensador se va a cargar y vemos que está variando el condensador se está cargando a través de la batería interna del multímetro y me está dando un valor podemos determinar que el condensador hasta cierto punto digamos que está operativo si le damos la vuelta a los pines cortosilitamos va a suceder lo mismo el valor va a comenzar a cambiar hasta que llegue a un punto máximo sucede lo mismo con otro tipo de condensador vamos a hacer las pruebas con el condensador de 220 microfaradios 16 voltios realmente esta es una prueba digamos no fehaciente pero al menos nos da una idea de que el condensador al menos no está ni cruzado ni abierto y que al menos se carga empezamos los pines hasta que llegue un valor máximo aquí se carga rápidamente por ser un condensador de menor capacidad mientras menor es la capacidad ya hemos dicho la carga va a ser más rápida y ahí ya se cargó completamente ok ahora pero que sucede con los condensadores de corriente eterna ya no electrolíticos que tienen una polaridad al ser de una capacidad este distinta porque estas son capacidades muy altas estas son capacidades más bajas obviamente se va a cargar y descargar más rápidamente o los quitamos o los quitamos y hacemos la prueba del condensador prácticamente se carga rapidísimo porque su valor de capacitancia es bajo básicamente ni se percibe casi llega a un valor y llega al valor máximo y que sucede con el condensador de 104 la idea es tocar los pines con los dedos y obviamente no puedo se quitar los pines en todo caso podemos tocar uno de ellos nada más pero el otro no como si está en esta prueba llega a 1311 y luego llega a 1000 se cargó completamente al menos nos da una idea de que el condensador no está ni abierto ni cruzado y al menos podemos determinar que el condensador pueda cargar pero obviamente la mejor manera de probar los condensadores es hacer uso de un capacímetro o en todo caso de un multímetro digital que tenga la funcionalidad de medir condensadores es decir su capacitancia ok eso sería todo básicamente no hay más que hablar acerca de los condensadores y vayamos con la siguiente sección del video pues bien esta es la última parte del video mi nombre es Humberto Higinio Soy Arima Perú para mí es un honor y una satisfacción muy grande poder estar acá parado con ustedes poder compartir conocimientos juntos lo más importante creo yo es que estando ustedes lejos y sin conocernos podamos a través de este medio virtual llegar a mucha gente y a muchas personas y poder compartir lo público podemos conocer no se olviden de visitar mi página web www.humbertohiginio.com en donde podrán observar no solamente este video sino más de 78 videos que ya tengo vengo haciendo desde el 15 de mayo del 2011 donde podamos compartir no solamente temas de electricidad sino también temas de electrónica temas de robótica y de sistemas no se olviden también de visitar mi página web y si quieren hacer alguna consulta o sugerencia o alguna crítica constructiva no destructiva por si acaso la pueden hacer a mi correo personal en el cual el mismo lo podrán encontrar en mi misma página web que ya les indique ok si quieren agreguen a su facebook o podemos agregarnos al twitter si ustedes lo desean por otro lado no se olviden de también estar atentos al segundo capítulo al tercer capítulo de este curso de aprendamos electricónica juntos en donde hablaré fundamentalmente de este componente pasivo muy pero muy importante en la electricidad y en el magnetismo me estoy refiriendo a la bobina o el inductor en el tercer capítulo vamos a hablar básicamente de todo acerca de las bobinas y de los inductores pero para poder aprender de las bobinas y inductores voy a tener que hacer unos previos voy a tener que hablar de los principios básicos de la electricidad y el magnetismo voy a tener que hacerles entender cómo es que por un cable que circula una corriente cómo es que se nea un campo magnético alrededor de él perpendicularmente a través del cable vamos a hablar de las bobinas de los imanes de los electroimanes de los campos magnéticos de los campos eléctricos y de muchas cosas muy interesantes yo diría que el capítulo siguiente dedicado a las inductancias o a las bobinas es uno de los más importantes de todo el curso así que espero que no se lo pierdan y que podamos aprender juntos mi nombre es Humberto Higinio muy satisfecho el día de hoy de haber compartido estos pocos conocimientos con ustedes este video lo vengo haciendo desde las 9 de la mañana en que empecé son en estos momentos 6 y 37 de la tarde del día 15 de septiembre del 2012 obviamente esta es la última parte no lo he hecho corrido he tenido que hacerlo por partes estamos hablando de 3 o 4 partes que he hecho corridas y he tenido que ir descansando obviamente pero bueno con el único objetivo de poder compartir lo que podemos entender así que ya sabes no te quedes si quieres aprender no te quedes sígueme no te quedes no te quedes ni documentos niOTH ni 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 no ni